Buenas tardes, buenas tardes gente bonita de San Luis, San Río, Colorado, Sonora, qué bueno que están con nosotros esta tarde de, ¿qué es viernes? Viernes Ramón ya, para uno se termina la semana ajetreada, para otros como nosotros empieza una semana, un fin de semana muy ajetreado Si la verdad es que siempre para nosotros los fines de semana viene con todo el trabajo, así de que, pues es una bendición, hay que tomarlo como eso, como una bendición Deje, le bajo el volumen, ahora sí, ya estamos aquí, es una bendición que haya el trabajo, Lupita Sí, claro Hay quien no quiere el trabajo y que anda buscando de alguna manera, pues que haya Activarse, activarse el trabajo y ya están empezando a reactivarse algunas empresas, ya están empezando a trabajar algunos negocios Y vamos a darle la bienvenida a ellos, así como a Baja California, también que nos están acompañando en su noticiero Temperatura Ambiente Con Ramón Vargas y con Lupita Chávez, y aquí estamos ya el viernes, viernes, déjame le digo que, no sé si es ocho o es nueve Eso es vivir feliz, ¿eh? Soy libre Viernes nueve Nueve, ay le faltan menos para mi cumpleaños Sí, faltan dieciocho días, voy preparando el pastel, el regalo que voy a hacer Tú, a ti te digo Aquí lo vamos a abrir el pastel, mire, aquí lo vamos a abrir así, este a poner y vamos a decir, este pastel con el cual celebran el cumpleaños de Lupita es cortesía de pastelería Betilo, hay por la avenida Hidalgo y la calle 8 No, tú me tienes que traer mi pastel, mi regalo, quiero un regalo, no quiero un regalo Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué es la mujer y no quiere igualdad de ellos? Yo te doy mi cumpleaños ¿Cuál regalo me diste Lupita? No me acuerdo Ah, bueno Saludamos a Baja California, también a todo el valle de Baja California, Tierras Cacharillas, del otro lado de la frontera, Valle Imperial, Centro California y Caléxico Y si usted va en carretera, por favor, va o viene a Mexicali o a cualquier parte, maneje con precaución, por favor, tome las medidas necesarias para regresar con bien a su hogar Y también le mandamos un saludo bonito a toda la gente de Mexicali, Baja California, bueno, de aquí de San Luis, de Mexicali porque está recibiendo el mensaje en horario y todo lo voy a leer A toda la gente de San Luis, de San Río, Colorado, Valle de San Luis, hasta el Golfo de Santa Clara Y también a toda la gente bonita de San Luis de Arizona, Garden Somerton, John Mawenton, Woodgills y mucho más Entonces, el clima Lupita, ¿cómo andamos? Ah, ya, el clima, ahora sí Ya Sáquenle, sé Sáquenle el dedo y luego le ponen a ver el dedo sobre el viento Sí, saca el dedo por la ventana para ver hacia dónde va a ir el viento A ver, a esta hora tenemos 34 grados centígrados, que es la una pasadita de la tarde Se supone que la máxima es de 33, totalmente despejado el cielo, la mínima 18, con una humedad de 14 grados centígrados y vientos de 8 kilómetros por hora Bueno, me dijo mi señor Trigo, que es titular de Protección Civil aquí en San Luis, lo acabo de ver hace un rato Que esta semana que entra, la temperatura andará por 30, 31 no más Ah, sí, yo tengo, a ver, vamos a hacer un debate entre Ricardo Trigo y yo A ver, ¿cuál de los dos es la gente de San Luis? Sí, porque yo tengo que las temperaturas van a estar entre 35 hasta el domingo y luego el martes sube a 39 grados y toda la semana nos la pasamos en 39 grados la próxima Ahora, entonces, vamos a, tiene derecho de réplica Ricardo Trigo Ricardo Trigo tiene derecho de réplica y ojalá y se equivoque Lupita Ojalá, me equivoque yo Y sea la temperatura que dice Ricardo Trigo, de Protección Civil que normalmente le llega cada semana a él Sí La temperatura, ¿no? Bueno, tengo saludos Lupita Antes de empezar, Ernesto Gasca nos está mirando Hola Ernesto, ¿cómo estás? Saludos campeón Que es de la Chihuahua y la calle Segunda a Balotes Gasca hace muchos años Luisa Cárdenas, mi tía que está por ahí en Puerto Vallarta o en Pasco, Washington Le mandamos saludos ahí a toda la familia Lupita Norma Rodríguez dice, jaca, acá no sabemos ni en qué día vivimos Así es, vivimos felices Tranquilamente, dejando que pasen las horas Francisco Gámez, el contador, le mandamos saludos Bueno, también contador, tu tío, mi cuñado junto con Lolita Lolita Hernández, le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Oye, déjame mandarle saludos a Carlos Berber Carlos Berber que dice, saludos Lupita y Ramón Y arriba los rudos No Carlos, no Tampoco es rudo Ni el referee, es rudo, ni el referee, tampoco Fuera, saquen el referee Es que normalmente en la lucha libre, el referee ayuda a los rudos Sí, y es que Carlos es referee Pero es a favor de los rudos, así que Afuera del cuadrilátero, Carlos Yo soy técnico, eh, Carlos, y a mí no me vas a aceptar un tiro porque vas a conocer las patadas voladoras Yo soy de las que va y grita nomás y en contra del referee No, que como el que decía, quiero ver sangre Y se agarró la chava, quiero ver sangre Le dice, no, pues venga al rastro, pero ya Bueno, esos son los saludos también Alan Retano, hola Alan Retano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, sobrino? Alan Retano tiene un negocio de comida Dime a qué teléfono te puede marcar Para pedir comida Comida rica y sabrosa Alan, bueno, comenzamos con la información Y dime si a usted qué Déjame decirte, déjame comentarle Y comentarte a ti Habíamos dado ya del torneo de activación Que el ayuntamiento está El torneo relámpago de inicio de activación Exacto, de inicio de activación que es para fútbol 73 equipos Y está dentro de esos 73 También viene la Master y la Golden Y entonces el día de ayer ya empieza a circular Que también va a haber junta Para béisbol y softball Porque ya se empieza El día de ayer ya empiezan a haber juntas Porque ya también se empiezan a activar Los deportes de béisbol y softball Oye Lupita, me pregunto una cosa De poco preguntarme Sí ¿No pueden jugar los futbolistas? Los voleibolistas Los barquebolistas Y las futbolistas con Con Cubrebocas? Lo que pasa es que Mira, si Te pones el cubrebocas Cuando agarras aire Agarras Por lo general Agarras más aire con la boca Cuando andas Estás hablando Pero Por ejemplo A la hora de correr Pues ya cuando te detienes Empiezas a agarrar aire con la boca Para poder oxigenar No, entre igual Te agarras también el cubrebocas Retiro Retiro mi opinión a ese respecto Porque Lupita me va a pegar Mira Lupita Tengo el saludo de Luisa Cárdenas Mi tía dice Saludos Sobrino Desde Puerto Vallarta Jalisco Saludos a toda la familia Cárdenas Álvarez En Pasco, Washington Vámonos Hasta Pasco, Washington Gracias Saludos Dios los bendiga Y que estén muy bien Me hace una nota El 28 de Ayuntamiento Todavía la que tengo A ver Bueno Bueno le quiero comentar Que aumentan gastos En la Cruz Roja Durante la pandemia Era lógico Hay más movimientos Más llamados de emergencia Más traslados Y le comento a usted Lo siguiente Desde marzo Cuando se confirmaron Los primeros casos De COVID-19 En este municipio Hasta hoy La Cruz Roja Mexicana Ha atendido A 322 personas Lo cual implicó Un gasto De 450 mil 800 pesos Tan solo En el equipo De protección Que utilizaban Los socorristas Miguel Padilla Rochin Jefe de socorros De la delegación Local Dijo que Desde el inicio De la crisis Sanitaria En la benemérita Institución Se ha trabajado En la atención A personas Con sospecha De coronavirus Y casos Confirmados Le quiero comentar Una cosa Si puede Ayuda a la Cruz Roja La verdad Es que es muy difícil Lo que están pasando Siempre están Al pie del cañón Fíjate Yo no sé Qué siento En el hospital Ahora con la pandemia Andaba sanregando Su vida Cuando trabajábamos Los enfermos Los difuntos No porque Se los trabajaba La funeraria Los enfermos Los que posiblemente Estaban contagiados Los que no Sabes que ¿A qué sabe Que cuando hay cosecha Cuando hay cosecha La Cruz Roja Y no le pone dinero A la gente Porque el primer Accidente que hay Sea que el Chega Luego le dice Llame a la Cruz Roja Llame a la Cruz Roja Me tocó Me tocó a mí Me ha tocado Varios accidentes Y me toca Llamarle a la Cruz Roja No se tarda nada En llegar Nada No se tarda en llegar Y la atención Es muy buena Ahí en la Cruz Roja Entonces En esta ocasión Por lo del COVID No han tenido Las colectas Como las deben de tener Y han tenido apoyo Sí Pero les hace falta más Y con esto Del coronavirus Tienen que ir Y gastan gasolina Al lugar donde está La persona O la que estaba enferma Y llamaba Para que se nos trasladaran Tienen que gastar Más medicamento También La ropa Que usan Es especial Para no contagiarse Entonces No se si te tocó Ramón O alguno de ustedes Les tocó Cuando estaba Lo más fuerte Del COVID Me tocó ver Que iba la ambulancia Y al Tanto al chofer Como al que iba A un lado El paramédico Que iba a un lado Iban Cubiertos totalmente De la cabeza A los pies Con el oberón La careta Los guantes Todo Era impactante Verlos Si tú decías Pobres Van por una persona Que tiene COVID Y están arriesgando Su vida Y a estos compas A la mayoría Lupita Los mueve La satisfacción De ser socorristas Exactamente Los mueve La satisfacción De servir a la comunidad No cree que los grandes Sueldos que puedan ganar La verdad Si es que alguno Gana sueldo del ayuntamiento No lo sé Pero los mueve Su pasión Por ayudar Por esa adrenalina Que se siente De estar Estar Para dar Los enfermos Disculpe Entonces Si puede Ayudar Cuando tengan Su colecta Por favor Que bien Merecido Se lo quieren Si Lupita Si Y hablando Un poco De COVID Lupita Déjame Con esta información Intensifique El Club Rotario Donación De cubrebocas Miren Calladitos Si que nadie supiera No Yo no me había enterado Que el Club Rotario Andaba donando Cubrebocas Le comento lo siguiente Para apoyar A la ciudadanía Los integrantes Del Club Rotario De San Luis Continúan La entrega De cubrebocas En distintos lugares De esta localidad Beneficiando así A miles De personas Para la donación De ese material Preventivo Se reunieron Los socios Rafael Quirarte Estuvo conmigo Después La Rafael Le mandó un saludo Julio Alejandres César Sinovi Carlos Sánchez Jonathan Castillo Luis Castellanos Y Fernando García Maeda Entre otros En meses pasados Los integrantes De la agrupación Astruista Donaron Cubrebocas Sin embargo Vieron la necesidad De continuar La campaña Desarrollada En el mismo entusiasmo Con el mismo entusiasmo Que los caracteriza Los cubrebocas Lavables Se otorgan Con el objetivo De colaborar Con la comunidad En esta época Difícil Ya que ese protector Es esencial Para evitar El contagio De COVID-19 Enfermedad Con la que se continúa Luchando En la actualidad Lúquita Club Rotario Bien Todavía se necesita Utilizar cubrebocas No toda la gente Quiere para estar Comprándolo Porque hay algunos Que son desechables Rápidamente Ellos duran Un poquito más En uso Pero no toda la gente Tiene para comprar Cubrebocas O no todos Las instancias Tienen para estar Surtiendo de cubrebocas A la gente Que trabaja ahí Y si el Club Rotario Está donando Esos cubrebocas Me parece una Excelente labor Ok Gracias por el Club Rotario Y que siga así Con ese ímpito Con esas ganas Lupita Tenemos una nota Que tienes por ahí Nuevecita Que nos acaba de llegar De que el Alcalde Santos González Yescas En representación De San Luis En Río Colorado Y la ciudad de Culiacán Acaban de firmar Un convenio como hermano Ciudades hermanos Si que bueno Fíjate Eso me parece excelente Con el objetivo De promover El desarrollo económico De nuestro municipio El Alcalde Santos González Yescas Se encuentra en la ciudad De Culiacán Sinaloa Creo que desde ayer Se fue ¿No? Ayer en la mañana Salió para allá Más o menos Para llevar a cabo El proceso de hermandad Entre ambas ciudades Estamos dijo Muy agradecidos Con la hospitalidad Y atención Que nos ha brindado El presidente municipal De la ciudad de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro Y parte de su gobierno Para mí es importante Crear buenos lazos Con todos los presidentes Pues creo que De esta forma Podremos hacer Que San Luis pueda Desarrollarse más En el ámbito laboral Turístico Entre otras Esto lo dijo El presidente municipal Santos González Yescas Por ello esta mañana Se llevó a cabo La ceremonia oficial De la firma Del convenio Para el hermanamiento De ciudades Entre San Luis Rio Colorado Y Culiacán En el cual Participaron diferentes Autoridades municipales Y estatales Sin duda Este es un día Importante Para ambas ciudades Pues con este hermanamiento Vamos a trabajar Juntos por el bien De ambos municipios Y estoy seguro De que de la mano Del presidente Santos González Yescas Vamos a hacer Grandes cosas En beneficio De los ciudadanos Afirmó Jesús Estrada Presidente municipal De Culiacán A la firma Del convenio Asistieron también El secretario Del 28 ayuntamiento Ricardo Lugo Moreno Director de comunicación social José Arturo Delgado Reza Otor Herrera Icairo Yaranjuan Secretario de Culiacán Gilberto Javier Robles Director general Del archivo histórico Del estado de Sinaloa Guadalupe Acuña Álvarez Coordinadora De la red Binacional Sinaloense Icel Soto González Tesorera municipal De Culiacán De igual manera Carlos Alberto Espinosa Empresario De autotransportes Integrados mexicanos Oscar Uribe Patilla Regidor presidente De la comisión De acción social Y cultura De Culiacán Y por último La directora De turismo municipal De Culiacán Alma Patricia Ederes Bernal Bueno pues ahí está Ya están hermanados Culiacán Con San Luis Río Colorado Es muy importante Es muy importante Por diferentes convenios Que puede haber Incluso empresariales Deportivos Y culturales Es muy importante Esta reunión Que se haga cabo Este Esperemos que todo Sea de la mejor forma Para bien de la comunidad Hay una información Aquí que no se la quisiera Dar Pero se la tengo Que dar ¿Sabe quién Está bien enojado Bien enojados Enojados Los campesinos De San Luis Porque Diputados federales De Morena Dice Ricardo Martínez Quien es de Este ¿Cómo se llama? Este distrito de Riego Están tronando A los campesinos De San Luis ¿Te recuerdas Que el año pasado Si fue el año pasado Cuando tomaron La caseta Del Fuente Río Colorado Que Con tractores Con tractores Y luego Que fueron muy criticados Que porque traían picados Casi del año Pues es que Cada quien trabaja Y se compra lo que puede ¿No? Pero En este caso El año pasado Taparon La La caseta De cobro De ahí Del Fuente Río Colorado Porque ya están cansados El campo Es muy difícil Que te dé Mucha ganancia Depende Del clima Depende También De cómo se dé Lo que están Sembrando Tienen ciertos Tienen ciertos periodos Para sembrar Si se les pasa Poquito Porque el clima No les ayudó Ya están llevando Pérdidas Y también En cuánto Les compra Lo que ellos Cosechan Es difícil Trabajar en el campo Si no tienen apoyo Pues más les complica Bueno Pues le voy a comentar Esta información Escúchela bien usted Si tiene algún Paliente Que está en los ejidos En el valle O usted es triguero O algodonero Escúchela bien Los campesinos De San Luis Río Colorado Resultarán Gravemente afectados Por la decisión Del Congreso Mexicano De desaparecer Los videicobisos Para entregarle Ese dinero Al gobierno De Andrés Manuel López Obrador Así lo consideró Ricardo Martínez Presidente Producto Trigo En esta ciudad Quien señaló Que los campesinos Están tronados Con la decisión Tomada por los diputados Durante las primeras Horas de este jueves Esto provocará Dijo Que se queden Muchas hectáreas Sin sembrar En los siguientes Ciclos de cultivo Si nos quejamos Con los campesinos De que nos tienen Que en desigualdad De circunstancias Con nuestros competidores En Estados Unidos Con esto Estamos tronados Estamos Peor expresó La resolución De los diputados De Morena Y sus partidos Aliados Desaparecieron En el fideicomiso Del Fondo De la Financiera Rural Que tenía como Objetivo principal En otorgar créditos A los productores Para impulsar El desarrollo Económico De las actividades Agropecuarias Forestales Pesqueras Y todas Las demás Actividades Vinculadas Al sector rural Los campesinos Los campesinos Del Bahía De San Luis En Río Colorado Acudían A las instituciones Públicas A pedir préstamos Para preparar Las tierras Hacia el siguiente Ciclo De cultivo Con la decisión Del Congreso Los recursos De ese fondo De 12.500 12.500 millones De pesos Pasarán A la tesorería De la Federación Nuestra actividad No es De que debemos Tener Mil pesos 5.000 pesos 10.000 pesos Para hacer nuestro trabajo Necesitamos De 40.000 pesos Por hectárea Y eso Se necesita De un buen Apoyo financiero El profesor Ricardo Martínez Los campesinos Habían prestado El dinero Al fideicomiso Cuando vendían El trigo Entonces Acudían A pagar El préstamo Que habían recibido Ahora Ya no podrán Disponer De ese dinero Si ese fideicomiso Que las financieras Tienen para prestar Ya no tendrán Y se van a ver En problemas Para prestarnos Y por otro lado La banca de desarrollo Viene a desaparecer Entonces ¿A dónde? Era la única Banca de desarrollo Que teníamos Los ejecutores La financiera nacional Ya no la tenemos Agregó Martínez Parra Considerando Que las decisiones Tomadas por el gobierno Mexicano Sacarán A los campesinos De esa actividad Y eso provocará Que los alimentos Sean más caros En nuestro país Que mala onda Émpita Esto de los De los De la falta De apoyos financieros Este Viene a afectar Mucho A los A los Equidatarios Y ahora Ahora Que quieren Ellos De alguna manera Pues aumentar El incremento En la superficie Del maíz De la sema Del maíz ¿Lo comentamos Lúlpita? Sí Bueno mire El convencimiento De lo redituable Que es ya El cultivo Del maíz Está despertando Que desde ahora Se consideren Ya más de 2000 hectáreas Para el próximo Ciclo Primavera Verano Temprano Los resultados Del ciclo pasado Han hecho Que el número De productores Se incremente Que los Habilitadores Estén repitiendo En el apoyo Financiero A los campesinos A ver Lúlpita Entonces explícame Cómo está esta cuestión De que les van a quitar Apoyo a los agricultores Y aquí dice Que les sigue dando Otra financiera Es que es difícil Hay que ver Cómo trabajan ellos Hay que Tener la certeza De que Cuáles son los agricultores Que están trabajando Y de qué manera Lo están haciendo Bajo Alguna financiera Pero recordemos Que lo que ellos Tienen Ramón Es que Después de que siemren Tienen que dejar Descansar la tierra Luego ya prepararla Para sembrar El costo de la semilla El costo primero De la esfera Luego el costo de la semilla Luego los fertilizantes Que utilizan El riego El estar cuidando El diésel Para la maquinaria Para la maquinaria El estar cuidando De que De la plaga Dependiendo De la siembra Que tengan Dependiendo también Del cultivo Porque es por temporada También En cualquier fecha Siembras algodoro Siembras maíz O siembras lo que sea Entonces Hay que ver Cómo lo están trabajando Lo que sí es que Cada año Los agricultores Se quejan De la falta De apoyo Que tienen Por parte Del gobierno federal Para seguir Con sus trabajos Bueno Pues ahí está Esta situación Que estamos Llevando a cabo Con los agricultores Y aquí En San Luis Arizona Pues fíjese Que la oficina De gobierno En San Luis Arizona Lo iluminaron De Rosita Lupita Para O color rosa Para apoyar A las mujeres Con cáncer Coméntame Si en octubre El ayuntamiento Y el departamento De policía De San Luis Se iluminará Con los colores Rosa y púrpura Para crear Conciencia Sobre el cáncer De mama Y la violencia Doméstica Uniéndose a la celebración Del mes nacional De concientización Sobre el cáncer De mama Que de acuerdo Con la fundación Nacional de cáncer De mama En la forma de cáncer Que se diagnostica Con mayor frecuencia En las mujeres De los Estados Unidos Y sigue siendo La segunda causa De muerte Por cáncer Entre mujeres Pero octubre También es el mes Nacional De la concientización Sobre la violencia Doméstica El flagelo social Con gran importancia En las familias Causa De 20 21 mil llamadas Reportadas a las líneas Directas Nacionales De violencia Doméstica Al que San Luis Desea poner fin Estamos orgullosos De declarar Nuestro compromiso De luchar Contra el cáncer De mama Y poner fin A la violencia Doméstica Afirmó el alcalde Gerardo Sánchez Ramón Aquí hablando Con Yolanda Orozco de González Presidenta En el municipal Tenemos el lugar Estamos sonora En el lugar Número 25 Con mujeres Que padecen cáncer De mama Entonces Ahorita ellos lanzaron Y ya habíamos dado Esta nota Pero es bueno Recordarla Conforme a lo que Estamos hablando De que están vendiendo Ahorita los cubrebocas Una campaña Ya se lanzó la jornada Y va a ser durante Todo el mes de octubre Y se están Haciendo conciencia Las mujeres Detrás de la envoltura Donde viene el cubrebocas Que es por amor a ellas Así se llama esta jornada Viene Detrás Viene La forma De que la mujer Debe hacerse la autoexploración Ya detectando Alguna cosa Debería acudir Con su médico Con su ginecólogo Particular Para seguir un proceso En caso de No poder contar con esto Hay jornadas Dentro del DIN Que le ayudan A las mujeres A pasar este proceso O a hacer la detección Y también hay pláticas En el DIN municipal Para mujeres Que estén pasando Porque es muy estresante Y muy doloroso El Tener tan siquiera La duda De que te puede tener Cáncer la mujer Es un desgaste emocional Muy fuerte Exactamente Entonces Este mes El mes de octubre Se da lucha En contra del cáncer De mama También en los hombres Por favor Tienen que estarse Haciendo el chequeo Y también Ahí en DIN Pueden Ustedes encontrar El apoyo que necesitan Pero y la violencia Doméstica La violencia intrafamiliar Aquí tenemos también En policía municipal Un área donde se encargan De asistir A los lugares Donde tienen llamadas Por violencia doméstica Entonces Si usted tiene Algún problema En su hogar De violencia Verbal Física No duden No duden en hablar De 900 Se va a llegar Gente especializada Que están especializadas En el apoyo En esa área Bueno Pues ahí está Esta 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 situación Del cáncer Que es muy lamentable Esta situación De la violencia La mujer De por sí La que tiene cáncer Sigue llevando El peso de la casa Sí Hay parejas Hombres que sí La ayudan Es muy importante Y no la resaltar Pero Bien por Por esta Esta Actividad Que lleva a cabo San Luis Arizona Nuestra ciudad hermana Y hablando De San Luis Arizona Galen Somerton Yoma Yoma mismo Le quiero comentar Que va a haber Un panel Sobre fronteras Donde van a estar El presidente Municipal de San Luis Y el mayor Se le llama el mayor O el alcalde De Yoma Arizona Le comento lo siguiente Las estrategias Para sobrellevar Los retos Que implican Ser una ciudad Fronteriza Compartirán Los alcaldes De la mega Región binacional Que incluye A San Luis Recorrado Mexicali Baja California Condados de Yoma Arizona Caléxico Y el centro California Por medio De un panel Virtual Abierto al público En general Promovido Por organización Cuatro Fronteras ED Así lo debe conocer Nacer Méndez O Nacer Méndez Director De la organización Mención Y señaló Que es importante Seguir Trabajando En equipo En beneficio A la mega Región Creando nuevas Sinergías Y apegándose A la nueva Normalidad El panel Virtual Es un evento Sin precedentes Ya que reúne Por primera vez A los Y a los Presidentes Y a los líderes Actuales De la región En Estados Unidos Y México Sin duda alguna Este evento Plantará la semilla De nuevas colaboraciones Entre nuestros pueblos Y ciudades A ver Hay que ver Entre los panelistas Destacan Los alcaldes Douglas Mitchell De Yuma Cecilia Colom De Welton Gerardo Anaya De Somerton Gerardo Sánchez De San Luis Arizona Rosy Arreola Fernández De Caléxico Y Efraín Silva Del centro De centro California Mientras Del lado mexicano Participarán Santos González Yescas Alcalde De San Luis Río Colorado Y Marina Del Pilar Ávila Olmeda Presidenta Municipal De Mexicali Baja California Se previsó Que la mega región Comprende la intersección De cuatro estados Arizona Baja California California Y Sonora Cuenta con una economía Binacional De 4.2 Trillones De dólares De centro De barra Petit Lúbita Precisó Que la mega región Comprende la intersección De cuatro estados Arizona Baja California California Y Sonora Y cuenta con una economía Binacional De 4.2 Trillones De dólares Y acceso inmediato A un mercado De 53 millones De consumidores Lúbita Hablando de consumidores Que esta reunión Es muy importante ¿Crees que trata De lo que está pasando En la zona Que no hay gente Que pasa con pasaporte Y están tomando Algunos negocios? Si claro Es que No es lo mismo El que vive aquí En México Y va a trabajar allá Porque todos sus gastos Los tiene aquí Hemos visto que de allá Traen pocas cosas Consumen poco Pero aquí en realidad Vienen y consumen Lo que es la despensa Aquí tienes el pago De la luz Aquí tienes todas las cosas Hay muchos gastos Aquí que ellos Tienen que hacer Y aquí Por lo general Vienen a comprar Algunas cosas De su despensa El estar pasando Nada más los que trabajan Es estar yendo A trabajar O a generar El consumo Ya cuando se Abra la garita Ya empiezan Los consumidores A ir Y entonces Empieza a activarse La economía Y a fluir más Eso es lo que Debe de pasar Estamos esperando Que bajen los casos De COVID Estamos esperando En realidad Que pase en noviembre Como para el Veintitantos de noviembre Se dice que ahora En octubre Se abriría la garita Pero no va a ser así Yo pienso que va a ser Pasando las elecciones De Estados Unidos Allá para mediados Del mes de noviembre Cuando ya se esté Abriendo la garita Pero 11 nuevos casos De COVID Aquí en Yuma Hubo en esta ocasión Por eso no se abiertan Por eso también No se abiertan Los funcionarios De salud Del condado de Yuma Confirmaron Que este jueves 11 nuevos casos De COVID 19 Y cero muertes Ya no hay muertes Ya saben Controlar más El COVID Del virus El número total De casos Es de 12,891 Y el total De muertes Permanece En 347 Actualmente 74,777 Residentes Del condado de Yuma Han sido evaluados Y 14 pacientes Se encuentran Hospitalizados De los cuales Dos están En unidad De terapia intensiva Hay cinco Ventiladores En uso Y 41 Ventiladores Disponibles El 45% De los infectados Están en el rango De edad De los 20 A los 44 Años Con 5,891 De acuerdo Con el reporte Por el código Postal Así es como Están los casos Ramón Y bueno Arizona Actualmente Tiene 223 223,401 Casos Confirmados De COVID-19 De lo que resulta En 5,743 muertes Llevan 1,830,364 Pruebas El día de hoy Reportaron 863 casos Y 10 muertes Bueno Ahí están los números Solamente Tienen Surgieron Para el día de hoy 11 nuevos casos Y 0 muertes Las reglas Más estrictas De higiene Para seguridad ¿A qué teléfono Pueden hacer La cita Hanúmida? Teléfono Para previa cita Anteponiendo El 653 5,367709 5,367709 Ahí es donde Usted puede llamar A in vitro Diagnósticos En la calle 7 Y avenida Zaragoza Bueno In vitro Laboratorios Claro que Ahí puede hacerse Análisis De los que te guste ¿No? De sangre Colesterol Trilicéridos Este El examen Que todos los hombres Le sacamos Que es el cáncer Prostático Ahí lo puede hacer También Es un laboratorio Con mucho prestigio Y lo van a atender Como usted se merece Recuerde Laboratorio In vitro Lo espera Por la avenida Zaragoza Y la calle 7 Ahí Ahí lo están esperando Ya para atenderlo Con Como usted se merece Y agradeciéndole Su preferencia ¿No? Oye Lupita Fíjate que van a entregar Despensas En En San Luis de Arizona Ajá Toda la gente Mucha gente ya lo sabe La iglesia Getsemaní Sí Del Pastor Castro Sigue entregando Como cada semana Despensas En San Luis de Arizona Esta vez no será la excepción Ahí comentenlo Con sus Familiares Si ocupan Usted Despensa Por la cosa Por la cosa tan difícil Acudan Aquí Al templo Getsemaní A partir de las 7 De la mañana O comunicarse Con el Pastor Manuel Castro Que lleva a cabo Este ministerio Recuerde Ahora con la pandemia Mucha gente Nos está ocupando Ahí está El reparto de alimentos En San Luis de Arizona Así es Así que Aquí ya nos están Entregando despensas Ramón Ya pararon El ayuntamiento También ya paró De entregar despensas Porque ya estamos Ya avanzando Hacia el verde Ya nos quedamos Pocos Tiempo Para ya pasar Al verde No sé si Unas semanas Nada más Un par de semanas Para ya estar En el verde Y como ya se está Reactivando todo Pues ya Recordemos que Antes eran Políticos Eran asociaciones Era Gente De civil Que andaba entregando Y el ayuntamiento Ya están dejando De entregarlas Algunos siguen Muy esporádicos Pero ya se están Dejando de entregar Despensas Porque ya estamos Un poco más libres ¿Te parece si te doy De deportes Ramón? Dime una información Porque ahorita Voy a hacer una llamada Bien Niños de preescolar De las comunidades Del fronterizo Del río norte En el valle De San Luis Se beneficiaron Con la entrega De material lúdico Didáctico Calzado Y uniformes deportivos La distribución De ambas comunidades Estuvo a cargo Del personal De la dirección De desarrollo Social Municipal Quienes auxiliaron Al consejo Nacional De fomento Educativo Elizabeth Félix Robles Dio a conocer Que el 28 Ayuntamiento Fugió como Auxiliar En la entrega De estos recursos Que es de mucha ayuda A las familias Del valle De San Luis Como dependencia Del ayuntamiento Y siguiendo las instrucciones Del alcalde Llevamos a cabo Las acciones De auxilio De la federación Pues finalmente Tenemos el mismo objetivo El bienestar El bienestar De la gente Dijo la titular En ocasiones En esta ciudad El desarrollo De torneo Integrada Organizado Por la dirección Del deporte Municipal Iniciará a partir De las 11 De la mañana Y para ello Se utilizarán El estadio Nuevo De la unidad Plutarco Elías Calles O sea Del Bosque El Andrés Mena Montijo El campo De Club 3040 Y el estadio Reinaldo Quiroz De elegido Las Rumitas Con el objetivo De afinar Todos los detalles Sobre la organización Y logística Del torneo Reactivate Rumbo a la nueva Normalidad Los directivos De las ligas Fueron convocados A una reunión Previa En esta reunión Desarrollada En las oficinas De la dirección Del deporte Municipal Presidida Por su titular Juan Jaime Peña Sánchez Se conformaron Cuatro grupos Y se realizó El sorteo Para el rol Correspondiente Se determinó Que la primera jornada Tendrá lugar En el estadio Andrés Mena Montijo El primer partido Será entre los equipos Rodadas Team Y Maderiría La Esperanza Posteriormente Estarán al terreno Los Juegos Mineros Que es el Valle Mineros Y también estarán Rogers Y Rockies Contra Potros Y bueno Y así están Los Juegos Ramón Ya inicia Este domingo Inician en el bosque De la ciudad De ahí también van a estar En los ejidos Y ya se está activando Ya El día de hoy Fue lo del fútbol El arranque del torneo El arranque del torneo del fútbol Y ahora el domingo Empieza ya lo del béisbol Y del softball Por favor La gente que va a acudir A estos eventos A las familias Lleven cubrebocas Por favor Lleven cubrebocas Por favor No sabemos No sabemos si Porque no No nos informan Si va a ser A puerta abierta O va a ser Una cantidad de gente Que puede estar en gradas Ustedes ya muchos se conocen Y han tenido Esa confraternidad Pero ahora sí Hay que seguir guardando Los alineamientos Que nos marca el sector salud Bueno Les quiero comentar Que hay una agrupación Aquí en San Luis Que se llama Va por ti La cual Preside O lleva Más adelante El compañero Héctor Félix Y Este Él y un grupo De personas Van a apoyar A la gente De escasos recursos A la periferia De la ciudad El día de hoy Les quiero comentar Que van a estar En la casa De la señora Sofía Contreras Avenida 20 De noviembre 28 Lo voy a repetir Si usted ocupa Que le den Alimentos Ropa Calzado Acuda Hoy A la casa De la señora Sofía Contreras En la avenida 20 De noviembre 28 Y en la casa De la señora Ramona En la calle 17 Y Bugambillas Y dice Héctor Félix Los invito A sumarse A la campaña Contra el hambre Es muy sencillo Participar Como voluntario O apoyando Como empresa Hoy más familias En medio de la pandemia Necesitan comer Ser parte del comité Ayudando A ayudar Va por ti San Luis Banco de comida San Luis Río Colorado Si puede Hay que ayudar Hay que ayudar Y Tengo una nota aquí Antes de irnos Lupita Será una llamada Pero no me ha llegado Fíjate que hay un festival Muy importante Que se lleva a cabo En Soma En Soma En Soma El festival del tamal Pues ahora se va a suspender Lamentable Ahora se va a suspender El festival del tamal En Soma En Soma En Soma Hasta que me está Escuchando Y que estaba haciendo Agua a la lengua Pues para que Para que mejor Los haga en su casa No mire Este año El coronavirus También impedirá A los residentes Del condado de Yuma Disfrutar de los ricos Tamales de Soma Ya que el club Diablito El diablito De ex alumnos De Arizona De la Arizona State University Que desde 2007 Organiza el festival Del tamal El evento más grande De la ciudad Tuvo que cancelarlo Por primera vez En 14 años Que triste Debido a que el festival Que se llevó a cabo En diciembre Y recibe a más de 30 mil visitantes Es el principal evento De recaudación Del club Para entregar becas A estudiantes Del condado de Yuma Que asistirán A la universidad Tampoco habrá becas Esto tantito peor En 2019 El festival del tamal Contó con 38 puestos Conferir una gran variedad De tamales A los visitantes Y el club Otorgó 30 mil dólares En becas A 15 estudiantes De acuerdo con La coordinadora De becas Gema Félix El comité Fue creado Hace 19 años Por alumnos De Arizona State University Que regresaron Al condado de Yuma A vivir Y a trabajar Con la visión De apoyar La educación Carlos Anaya Presidente Del comité Comentó Que bajo el sol Bueno El periódico Los compañeros Del periódico De Arizona Bajo el sol Que la cancelación Obedece A los protocolos De seguridad Por la pandemia Que impide La congregación De grandes grupos Para evitar La infección Del COVID-19 Pero porque también Cuesta este evento Cuesta alrededor De 50 mil dólares Y le queda De patrocinadores Los que se han visto Afectados Económicamente También por la pandemia Qué lástima Que este evento Interesante Del festival Del tamal Y le encuentra Como 50 mil dólares Y quedaba dinero Quedaba dinero Lástima También se hacía Y no sé En qué fecha era Y no sé Si también se canceló ¿Te recuerdas Que aquí trajeron Los globos Aerotácticos En Yuma Se hace Ahí cerca Del campo De golf Y luego Aquí trajeron Un globo Para que hubiera paseos Pero no sé Si se canceló También Hay otros eventos En Yuma Que se pueden cancelar También viene El desfile De navidad Que ojalá Que ese sí Ya la libremos Y podamos Estar viendo Ese desfile También Pero igual Viene y afecta No nada más Al festival Del tamal Sino que detrás De ellos Traen otras cosas Que afectan Como las becas Que se les dan A los jóvenes Bueno Hablando de apoyo A jóvenes Y a familias De escasos recursos Les quiero comentar Que el 28 Ayuntamiento Auxilia A la federación En la entrega De material didáctico Calzado Y uniformes Deportivos Niños de preescolar De las comunidades Del fronterizo Y Río Norte En el Valle de San Luis Se beneficiaron Con la entrega De material Lúdico Didáctico Calzado Y uniformes Deportivos La distribución En ambas comunidades Estuvo a cargo Del presidente De la dirección De desarrollo Social Municipal Quienes auxiliaron Al consejo Nacional De fomento Educativo La CONAFE Elizabeth Félix Robles Dio a conocer Que el 28 Ayuntamiento Cunguio Como auxiliar En la entrega De estos recursos Que en muchos Ayudarán A las familias Del Valle De San Luis Río Colorado Como dependencia Del Ayuntamiento Y siguiendo instrucciones Del alcalde Santo González Llevamos a cabo Las acciones En auxilio De la federación Pues finalmente Tenemos el mismo Objetivo El bienestar De la gente Dijo la titular De desarrollo social Aquí en San Luis Lupita Muy importante Esta vida Si Muy importante Ramón Mira tenemos saludos Selvia, Lara Hola Ramón y Lupita Y nos ponen las palopitas Ahí con una manita Que bueno Que está todo bien Carlos Verbe El próximo evento De lucha libre A puerta cerrada En la nueva arena Azteca Ubicada en el Callejón Guerrero Y calle Quinta Todavía Carlos A puerta cerrada No, no les Todavía no tienen La autorización De meter un poquito De gente Aunque sea No creo No, pero Pero cuando es Próximamente ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me dijo Pues dinos ¿Cuándo es? ¿Ven preparando? ¿Ven preparando? ¿Ven echar porras A los técnicos? No, hombre En contra Del Del Ay, se me fue En contra de los rudos Oye Fíjate que es En Callejón Guerrero Y Quinta Si más me recuerdo Ahí en Callejón Guerrero Y Quinta Había una iglesia Cristiana Así es No, mico Callejón Guerrero Y Quinta No, mico La verdad ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y bueno Carlos Verde Si tiene más información Dano a la campeón Para darla a conocer ¿Qué día más o menos Tres que vaya a hacer? Si va a ser A puerta cerrada Si va a ser A través de vía virtual En las diferentes Plataformas de Facebook Comenta No repararse De conocer a la gente Que pues está ansiosa De que sea Ver la lucha libre Por televisión Sí Bueno, ya nos vamos ¿Por qué? Porque ya nos toca irnos Ya nos toca Ahí No, no, no No, no, no Quería la publicidad De autos de Santiago Ah, bueno Deje lo que pasa Aquí la publicidad Autos de Santiago La vamos a conocer Le quiero comentar A usted que si quiere Comprar un automóvil Quinta quiere comprar Un automóvil Del año Pero se está esperando Este Autos de Santiago Lo esperan Yo, Marisol En la 4ta avenida En la calle 2 ¿Qué teléfono tiene En la publicidad Autos de Santiago? Con el 928 Popolada 783-1111 928-783-1111 Allá en Yuma, Arizona Le quiero comentar Que en autos de Santiago Usted puede comprar Un automóvil Con financiamiento bancario Pero si por algo No pasa el financiamiento bancario Ahí en autos de Santiago Se lo financian El caso es que usted Salga manejando Autos de Santiago Con su propietario Javier de Santiago Y la familia de Santiago Tiene ya 38 años Lo que está sirviendo El condado de Yuma Ofrecido a las mejores Unidades automotrices Con los pesos más bajos Y con facilidades Para que puedan Salir manejando Autos de Santiago Yuma, Arizona En la cuarta avenida En la calle 12 Con teléfono, Lupita 928-783-1111 Próximamente Llevaremos a Lupita Para que se traiga Este pick-up Que le está gustando Ahora que ya viene Mi cumpleaños El 27 de octubre Te encargo Ese pick-up Sí, ese pick-up No más que a mí Lo que no me gusta Que traiga Es un pick-up Es color rojo No rojo Rojo inmenso Con la acelerada Que eres Incita la violencia Incita el coraje El color rojo Dicen que lo debes De pintar de naranja Para que te dé hambre Para que te dé hambre Si quieres estar Bien en el cabo Píntalo de amarillo Si quieres estar De verísimo Píntalo de negro ¿Cuándo has visto Un hospital pinta A ver ello? No, por supuesto Que no, tiene que ser De blanco Es pulpitud Es limpieza No No? A ver, échale Igual, hospital Normalmente los hospitales Están de blanco Pero normalmente Son de un azul Cielo bajito O un pente Muy bajito Para darte Tranquil Relajarte De todas formas Yo quiero ese picador No meten la piastec Y el rojo ¿Cómo lo ves? Espera René Flores René Flores René Flores René Flores René Flores El mejor de los mecánicos Ahí por la revolución 17, 18 Si su auto Anda fallando Llévalo con el pelón René Flores Que es malo Para el softball Y el big ball Pero excelente mecánico Ok Te mando saludos También De Flor del Desierto Ah Saludos A comer a Flor del Desierto Y mira Dice Carlos Berber Será por Facebook Live Y por YouTube Ajá Por YouTube Y por Facebook Live Ahí puede ser La lucha libre De todas formas Yo le voy a poner ahí En contra de Carlos Berber Oye Si nos ponemos de acuerdo Lo pasamos por nuestra página La lucha libre Si ¿Eh? Carlos vamos a hablar No no Carlos Y pasamos la lucha libre Por la página aquí de No quisieron temperatura ambiente Este Y ahí pues ahí hablamos A ver que onda Bien Ya nos vamos Ah Luquita que trata Comience Ya nos vamos Que pase una excelente tarde Que disfrute de la comida Si es que va a comer ahorita Y si más tarde Lo va a hacer Más tarde disfrute Y pase un excelente día Con la familia Fin de semana Nos vemos ¿Cuándo? Luquita Nos vemos el día lunes Recuerde que el lunes Está cerrado ayuntamiento Va a estar cerrado Así que si usted Tendría algo que hacer Ya espere mejor Hasta el día martes Disfrute de este fin De semana largo Aquí en México Por lo pronto Nosotros nos vemos En punto de la una De la tarde Con lo que genere Saludio Colorado Sobre noticias Nos va a dar mucho gusto Saludarnos a través De sus comentarios Y de sus likes El domingo Nos vemos en Rosalito Ya nos vemos en Rosalito Gracias a la gente Que me invitó Para ir con toda la familia Nosotros hemos pasado Un rato agradable ¿Qué Luquita no vas a ir? Claro Luquita la colada Yo primero brinco Ah mira Dice Héctor Félix Espérame Antes de irme Dice Saludos a Paco Félix Primero Que nos está mirando Saludos Paco Mando para el softball Pero excelente manejador Saludos a Paco Héctor Félix dice Excelente fin de semana Para ustedes Y a todo Todo y todo Gracias Dios los bendiga Hasta el lunes Saludos a ti Saludos a ti Saludos a ti Saludos a ti